Saludamos a toda Venezuela, estamos desde el municipio José Tadeo Monagas. Hemos venido nosotros hoy en el marco de seguir creciendo nuestra producción ganadera específicamente. Nos encontramos en la unidad de producción La Hacienda La Candelaria, una de las unidades de producción de mucha eficiencia y eficacia, al cual tiene una capacidad que produce leche para nuestro estado huárico, para todo el país. Nosotros, en nuestra visión prospectiva de seguir mejorando, hemos venido asumiendo el compromiso de unificación de las fuerzas producidas, especialmente en la ganadería, para llevar a huárico en cada una de sus áreas. Queremos que la ganadería llegue también a los sitiares de honor. Seguiremos produciendo, porque producir es vencer.